Esto es una metáfora, el poder de los libros, el poder, el libro está a la fuerza, yo no puedo poder en una computadora aguantando eso, la computadora tecnología, hoy en día no puede hacer eso, el conocimiento es poder. Mi nombre es Brian Leon Rodríguez, me dedico a las bellas artes escénicas, soy de teatro o cine, soy de arroyo y clasifico mi arte como un viaje en el tiempo. Yo creo que tiene como ocho años donde mami estaba metida en el mundo de los payasos, de clowning, entonces yo me colaba en los talleres con ella y conocí a tanta gente que hablaban de diferentes artes como de Chaplin, de Augusto El Kidol, y ahí fue que yo vine y como que empecé a observar, empecé como a mi en los shows, en los festivales que íbamos, a los cumpleaños, a los centros comunales, a donde sea, hasta que logré llegar a salir fuera, ¿verdad? Dejaba a mi mamá a ver sus cosas y seguí abriendo teatro, logré tener experiencia en televisión, con programas infantiles, llegar a High, fui parte del grupo Teatro Huellas, donde hicimos un sinnúmero de piezas, y ahora hoy en día que estoy creando Juli Cuenti, de vez en cuando colabora con otras personas. Frank Sinatra, yo soy el único que le gusta a Frank Sinatra de mi, toda esta gente. Yo colecciono, esa voz a home, pero nosotros somos, yey, 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 tú dimos unos remix, con Bad Bunny. Recientemente realicé mi primer cortometraje en el cual escribí y dirigí, titulado El Arte de la Filofobia. El arte de la filofobia, bueno, que deriva que filofobia es miedo a compromiso, enamorarse, y arte pues de lo que hacemos. Trata sobre cómo nosotros, los seres humanos, dependemos de una máscara, de algo que los tapa para poder impresionar a otra persona. Tienen que ver con no tener el valor de acercarse a alguien porque tienen miedo a cómo te acepten, y a veces uno tiene que atreverse y dejar esa máscara para poder ser feliz con la persona que quieras conocer. Estamos llegando al Museo Antiguo Aduana, donde este próximo sábado será mi primer evento. Este es mi primer cortometraje. El arte de la filofobia, la exhibición, donde habrá pintura, artes visuales, teatro, colaboración de otros artistas, y mira, vamos a ver aquí. Mi nombre es Brian Lebrun Rodríguez y soy un joven de 80 años.